Para presentaros oficialmente, como decía en la convocatoria, el logotipo que va a utilizar la diócesis para todas las actividades del quinto centenario. Cuando el Santo Padre recibió a los obispos españoles en la audiencia que les concedió a todos con motivo de la visita a Límina, dijo Agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de todos el Presidente de la Conferencia Episcopal Española y que expresan vuestro firme propósito de servir fielmente al Pueblo de Dios que peregrina en España, donde arraigó muy pronto la Palabra de Dios que ha dado frutos de concordia, cultura y santidad. Lo queréis resaltar de manera particular con la celebración del ya cercano quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia. Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, conviene no olvidar nuestra historia. De ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con generosidad. Hasta aquí la cita del Papa, que nos sirve para afirmar lo que es convicción común de la Conferencia Episcopal Española y de nuestra Diócesis. Es decir, que el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús no es un simple recuerdo del pasado, sino un impulso evangelizador en el presente. La espiritualidad de la Santa de Ávila es una espiritualidad misionera que quiere contagiar incluso a los más alejados la alegría de la fe, el gozo de la amistad con Cristo, la esperanza siempre viva de los amigos del Resucitado. Por eso, la Diócesis, como ya les dijimos en su día, se ha embarcado en una misión diocesana. El proyecto principal de nuestra Iglesia para el quinto centenario será ese deseo de remover las conciencias de los bautizados para que sean misioneros y de los que no creen para que descubran la belleza de Jesucristo. Y para eso, hemos diseñado el logotipo que ven en el cartel y hemos comenzado a difundir, ya este mismo fin de semana lo tendrán en sus parroquias, un material que ahora les presentamos. Nuestro logotipo no es opuesto al oficial del quinto centenario. El oficial para todo el mundo del quinto centenario es el que ya les presentaron en su día los padres carmelitas, que está formada por las letras STJ, entre Teresa de Jesús, y el número 500, ¿de acuerdo? Ese es el logotipo oficial que identificará todas las actividades nacionales e internacionales del quinto centenario. Pero en la Diócesis hemos querido tener un logotipo propio por dos razones. Primera, porque habrá actividades pastorales específicas que importa reconocer. Si no, aquí uno se puede perder en la maraña de organización carmelita, de la conferencia, de la Santa Sede, del Estado, del Ministerio de Cultura, del Paya, y de otra serie. Entonces, nos parece interesante identificar la presencia diocesana con un logotipo reconocible. Y en segundo lugar, porque este logotipo será también nuestra imagen corporativa para esa misión. Siendo una actividad tan importante, y que ya anticipo, esperamos no sea clausurada solo en el quinto centenario, sino que el quinto centenario sea el pistoletazo de salida para una misión que se desarrolla en el tiempo, nos parece muy importante tener una imagen que nos identifique. Esa imagen viene acompañada por el lema de la misión, ya es tiempo de caminar. Se trata de unas palabras que Santa Teresa de Jesús pronuncia poco antes de morir. La mayoría de los abulenses conocen la frase última, ultimisa, al fin muero, hija de la iglesia. Pero justo antes que esta, pronuncia la de ya es tiempo de caminar. La andariega por los caminos de España, la que monja de clausura se atreve a recorrer las geografías más diversas de nuestra patria para fundar allí carmelos que difundan la palabra de Dios, que experimenten una vida de oración, inicia en el momento de su muerte el verdadero camino, el encuentro definitivo con el amado, con Jesucristo. Y esa frase nos exhorta a todos nosotros. Ya basta de letargos apostólicos, ya basta de complejos eclesiales que nos ha impuesto una mentalidad mundana, es tiempo de caminar, es tiempo de salir a las esquinas y a los caminos de nuestra diócesis para anunciar el mal. Junto con el cartel que ha diseñado la hermana Merce, que es licenciada en arquitectura, se presentarán otros dos tipos de materiales en las parroquias. Este tríptico con la misma imagen corporativa y que desplegado contiene algunas indicaciones a partir de la palabra de Dios sobre qué es para un cristiano la evangelización, qué es el anuncio de la buena noticia, por qué todos somos misioneros. Y esta estampa que tiene detrás una oración que esperamos se rece en todas las comunidades y todos los bautizados de la diócesis durante este tiempo para pedir a Dios por los frutos de la misión. ¿De acuerdo? Estos son los tres tipos de materiales que ahora mismo, este fin de semana, como digo, se podrán en circulación. Y esta es la imagen corporativa que a partir de ahora marcará todos los materiales que se presenten desde la diócesis. Habrá distintos materiales de los que hablaremos en su momento y todos tendrán esta imagen. Pues al hilo de lo que ha dicho Jorge, parece que era importante que Santa Teresa estuviera presente de alguna manera en el logotipo que iba a representar a la diócesis durante el próximo año. Entonces, bueno, pues es, sin más, una imagen de la andariega de Santa Teresa con un bastón que termina en una cruz. Entonces, parecía importante que no se quedara solo en un reflejo de Santa Teresa, sino que además tuviera connotaciones cristianas y religiosas que es lo que viene a representar la misión. Es lo que queremos mover en la diócesis. Además, el logotipo también hace referencia a la frase que dijimos para este año, ya es tiempo de caminar, porque la idea es que Santa Teresa recorra toda la diócesis y así es la silueta de la provincia de Ávila. La idea es que Santa Teresa la recorra entera y que de alguna manera su testimonio, su vivencia, su espiritualidad siga impregnando a cada rincón de la diócesis de Ávila como ella pretendió. Y bueno, pues viene a ser esto, el reflejo de una espiritualidad fuerte, dura, de Santa Teresa que se decidió a andar y a caminar y a remover cada rincón de España y que ahora queremos proponer para la diócesis de Ávila. Y bueno, en el cartel, también en el tríptico y en la oración se ven como fondo a las murallas pues también como una referencia explícita al lugar en el que ella nació y desde el que extendió la reforma entera y toda su espiritualidad.